El modelo de gestión que tuvimos fue basado en un plan organizacional desde el plan de gobierno, luego en el plan de desarrollo. La organización, la dirección y el control permanente para sacar adelante todas las metas que nos habíamos propuesto. Creo que lo más importante, lo más destacable, a pesar de que hay muchas acciones, mucho trabajo, mucha creación de infraestructura, lo importante para nuestros ciudadanos es la acción social que se desarrolló. Un trabajo social destacado en educación, en salud, en vivienda. Tuvimos la oportunidad de visitar todas y cada una de las comunas, de los corregimientos, de las veredas y escuchar allí a la gente en sus preocupaciones más grandes. Y allí hubo un énfasis en cerrar las brechas. Bueno, la planificación estuvo basada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cinco pactos que creó el municipio en su plan de desarrollo. Pactos sociales, económicos, ambientales, políticos. Los ciudadanos conocían exactamente esos pactos y los fuimos desarrollando y evaluando a través de todo el tiempo del gobierno mirando las metas, metas de resultado, metas de producto y avanzamos a más del 90% del cumplimiento de esas metas.